Pero de esos le hablamos después, se los voy a platicar. Por lo pronto, vamos a hablar de las condiciones meteorológicas. Y es que el cielo con escasa nubosidad es el que predomina en buena parte del noroeste, norte y noreste del país. El ambiente seco, tal y como se los he estado comentando desde hace unos días, este es el panorama para la mitad norte de la República Mexicana. Y hacia el sur, sectores del centro y a lo largo del sureste, a la península de Yucatán, se mantiene cielo medio nublado y las precipitaciones. Por el flujo de humedad que ingresa desde el Pacífico y también por este sistema frontal que se mantiene hacia la zona del Caribe, estos son favorables para que las condiciones de precipitación se registren en algunos sectores. Y hoy, día de Halloween 31 de octubre, las condiciones más que favorables. Si es que va a realizar algunos planes, si por la noche va a festejar o simplemente llevar a los pequeños a pedir dulces. Entonces, condiciones ideales, 30 grados, cielo soleado y cálido durante la tarde, pocas nubes y agradable por la noche con 23 grados hasta finalizar. Observemos los detalles porque ya el lunes es el día primero de noviembre y arrancamos también con un ambiente cálido. 19 con 30 los valores, martes con 30 grados de temperatura máxima, 19 y 27 el miércoles. Y atención porque es el jueves donde vamos a estar experimentando un cambio considerable en las condiciones y temperaturas, sobre todo acercándonos al próximo fin de semana. Llega un nuevo sistema frontal y este va a dejar nubosidad, precipitaciones, viento y descenso más que evidente, haciendo contraste con estos primeros días de la semana mínima de 14 grados. Pero esta la vamos a estar experimentando ya para finalizar. Cuando comenzamos a hablar de un descenso en la temperatura por la llegada de un sistema frontal, el valor máximo lo esperamos en las primeras horas del día y luego se va marcando precisamente este descenso hasta llegar a los 14 grados durante la noche de la jornada, frío ligero. Luego el viernes, 13 grados la temperatura inicial y la máxima en los 18. La probabilidad de lluvia se va hasta un 50% para que lo consideren. Observemos los detalles para todo el estado de Nuevo León, donde hasta el momento este domingo se mantiene con ambiente seco, escasa nubosidad, mínimas de 14, 16 grados. Aquí la excepción es galeana con mínima de 10, máxima de 26. Pero para el resto, los valores máximos rebasan los 30, incluso 32, 33 grados en puntos como Anahuac. En Sabinas, Hidalgo, cielo despejado, máximas de 30 a 32. En Linares, 16 con 30 este domingo. Lunes, martes y miércoles, máximas de 28 y 30 grados. En sectores como Nuevo Laredo, 33. Cielo despejado, 29. En Saltillo, Linares con 30. Ciudad Victoria, Reynosa con máximas de 32. Y si hablamos de la fase lunar, actualmente estamos en una luna menguante y la próxima es una luna nueva entre el jueves 4 de noviembre a las 3 de la tarde con 14 minutos. Vamos a marcar una pequeña pausa, es breve. Y regresamos con más aquí en Telediario.